¿Cómo está toda la banda? Soy Aarón Gatica, estamos transmitiendo para Caos Arte en su sección desde tu trinchera. Hoy estamos en la trinchera con parte de la banda Viaje Lento. Vamos a ver qué nos dicen estos muchachos. ¿Cómo se llaman muchachos y qué tocan en la banda? Este, bueno, yo soy vocalista, líder de de viaje viaje lento, nos dicen los viejos lentejos por ahí, pero aquí oficialmente Viaje Lento, muchachos, este, acá a mi derecha, a mi hijo. Este, yo soy Esaú, soy la segunda voz y guitarra. Yeah, bueno, hoy tenemos nada más parte de de la banda de Viaje Lento porque no pudieron venir los demás, pero este, vamos a echar unas rolas de estos muchachos para que les escuchen y y los conozcan. Bien, pues, muchachos, muchas gracias aquí por la familia Caos y a todos los compañeritos, dijeron los niños, para la familia deliciosos que andan por ahí atrás y los excuentos y ex de todos los grupos. Estaban echando relajo, un ratillo. Esta rovita lleva por nombre de Cristo Ruto, dedicada para unos bizcochitos del barrio. No decía palabras simplemente lloraba, un ratillo. Frente a un Cristo roto, hace tiempo libraba a sus propias batallas y una solución. una vida tan dura, pero feliz en el barrio, las miradas ajenas no entienden su pena, no entienden su corazón. La noche otra vez me volvió, entre sus brazos la corrigió, sola camina y el corazón, se fue perdiendo el amor nunca lleno. Una y otra vez necesita el amor, una y otra vez necesita el amor, una y otra vez hace el cielo lloro, una y otra vez al estrando el dolor, una y otra vez la ilusión se abrió. No decía palabras y mi mente lloraba Frente a un Cristo roto, hace tiempo olvidaba sus propias batallas y hubo una solución Una vida tan dura entre rodas y asfalto, pero feliz en el barrio Las miradas ajenas me entienden su pena, me entienden su corazón La noche otra vez me volvió Entre sus brazos la cogió Sola camina y el corazón Se fue perdiendo, el amor nunca llegó Una y otra vez necesita de alcohol Una y otra vez hacia el cielo lloró Una y otra vez arrastrando el dolor Una y otra vez la ilusión se apagó Una y otra vez la ilusión se apagó Sola el nombre de la banda Hace años este bueno por ahí entre el trabajo y todo este Por ahí alguien mencionó un viaje así Y entre otros por allá estaban ahí este Ahí guaguareando no, ahí hablando de repente se me ocurrió Este y darle el significado a todo eso aquello que Como que queremos que regrese a nosotros Aunque sea por un momento ¿no? Ya sea la risa de un hermano, un papá Este que ya no está aquí con nosotros Un recuerdo así muy chido Y que queremos que no se vaya Y creemos así que es un viajecito ¿no? Un viajecito muy leve pero queremos que sea lo más lento posible Y para que dure más Para disfrutarlo Para disfrutarlo Muy buen concepto Nosotros somos viaje lento para toda la pandemia Que nos va a sintonizar en este rocanrolito especial del 14 de febrero Para los enamorados ¿no? Y los rotos del corazón, los soldados caídos ¿no? . . . Quiero sentir de nuevo tus manos, y acariciar de nuevo tu piel, y caminar juntos por el parque, de los recuerdos que tengo de ayer. Camino, camino por estas calles, esperando encontrarte un día otra vez, poder abrazarte y acariciarte, recordar los momentos, tú y yo, por estas calles que guardan recuerdos, y la pareja por el callejón, donde está escrito tu nombre y el mío, dentro de un corazón. Y hoy quisiera regresar el tiempo y volver a empezar, y hacer de esto un viaje lento por la eternidad. Saludos a toda la familia de Roma Bonita, Carrillo Puerto. Camino, camino por estas calles, esperando encontrarte un día otra vez, poder abrazarte y acariciarte, recordar los momentos, tú y yo, por estas calles que guardan recuerdos, y la pareja por el callejón, donde está escrito tu nombre y el mío, dentro de un corazón. Y hoy quisiera regresar el tiempo y volver a empezar, y hacer de esto un viaje lento por la eternidad. ¿Cuánto tiempo lleva la banda tocando? Tenemos ya un poco más de 10 años, ya de 10 años tocando, por ahí algunas interrupciones por el clima. Sí, así pasa, así pasa. ¿Rolas propias, rolas covers, qué tenemos por ahí? De todo, de todo tenemos para, pues a veces para la banda, ¿no? Que piden las clásicas, las clásicas como en todo grupo, de los grupos ya establecidos, ya más rígidos dentro del rock mexicano. Pero también traemos algunas canciones de nosotros, para todos ustedes. ¿Qué bien? ¿Y quién las escribe? Yo. ¿Tú? Órale. También mi hijo está empezando a escribir algunas. Muy bien, muy bien. Posteriormente. ¿De qué hablan tus canciones? ¿Qué tratas de transmitir con ello? Tengo algunas que hablan precisamente de lo que es parte de la drogadicción, de lo que nos acecha aquí en la sociedad. Tengo por ahí alguna que lleva el nombre de Cristo Roto, que precisamente la compuse para alguien que pues no podía salir de ese pequeño círculo, de ese pequeño hoyo de las drogas y el alcohol. Entonces, algunas otras son de amor, casi son las que se me dan, esas del corazoncito roto. Esto es todo, muy bien, muy bien. Fue un poquito enfermo, pero tratando de sacar la misión. Gracias, carnalito, gracias, gracias. Saludcita a los que están bebiendo, yo con agüita. ¡Yeah! Me peda mi mujer. ¡Yeah! Ponlo por ahí, por favor. Una ruilita que escribí a su tío, este muchacho de mi hijo, que se encuentra al otro lado de la frontera. Y al pasar de los años, pues la tuvimos que dedicar a mi compita Héctor Hernández, el lobo, que desafortunadamente ya no está aquí con nosotros. Y ahora también a mi señor padre, que seguramente están rocanroleando juntos allá arriba y se la están cubrando nada más de nosotros. Ya, por ejemplo, el blues del extranjero, viaje lento con toda la pandilla, muchas gracias por invitarnos a cotorrear un ratito. Dijo, adiós a su madre y no pudo contener el llanto. Se despidió de la cruz que guardaba allá en el barrigo. Se dirigió a la estación con los recuerdos de su infancia Y a la aventura se fue sabiendo que Dios lo acompaña Y se fue, se marchó por el camino Y se fue, buscando su destino Hoy el viento canta un blues para este peregrino Hoy el viento canta un blues para este peregrino Él cruzó la frontera aquel día de madrugada Y su vida frente a él en una rafa la pasaba Y se fue, se marchó por el camino Y se fue, buscando su destino Hoy el viento canta un blues para este peregrino Hoy el viento canta un blues para este peregrino Hoy el viento canta un blues Hoy el viento canta un blues Hoy el viento canta un blues Y cuéntanos este, cómo te sientes con la banda Este, qué se siente de estar tocando con su papá Debe ser una gran experiencia Pues sí, la verdad sí O sea, al menos en mi punto de vista Y en lo que siento yo Es muy, muy emocionante compartir el escenario Con alguien que aprecias mucho Alguien que dices, wow, este O sea, es que veo como toca la guitarra Y aunque es algo que todos piensan que es sencillo La verdad es que no Entonces estar ahí arriba con él Cantando, este, bailando ahí entre nosotros Es una experiencia muy, muy chida Y que siempre me va a ayudar dentro de mí Qué bien, qué bien Este, y ustedes como, como grupo Como banda Qué, qué quisieran transmitir a la gente A los jóvenes, rocanroleros O no rocanroleros A la gente en general Qué les gustaría transmitir para Pues, que es una opción, ¿no? Este, el rocanrol no es así como Una moda, ¿no? Este, es algo que se lleva de A veces de generaciones A veces algunos, pues Que no, a lo mejor no tuvieron el Esa educación de decir Ah, mi papá escuchaba Pero por el simple hecho de que él empiece a escuchar Ya tomó una decisión Y, y no es algo como dicen Que son drogas y todo eso Pues es algo, es, es, es un estilo de música Una forma de vivir Este, así como lo es el fútbol Así como lo, lo son varios, varios géneros Este, y nada más que lo disfruten Que disfruten todo lo que, todo lo que hagan Y, y pues no caigan en las drogas Las drogas son aquí, son allá Son en todos lados Entonces nada más, disfruten Disfruten la, la música Y los que están en el rock and roll Disfruten el rock and roll Yeah, disfrútenlo y diviértanse, cabrones Ah, bueno, estamos aquí con Viaje Lento A toda madre, estos muchachos Rocanroleros Este, quiero, quiero decirles a todos Que, pues así se empieza en el rock and roll Algunos conocen, otros no conocen Pero las bandas están ahí Ya ven, tienen mucho, mucho tipo de trayectoria Hay que conocerlas y hay que informarnos Para, para tener más conocimiento Y, y vean que hay un chingo de bandas Y con buenas propuestas como ellos Este, donde podemos encontrar a Viaje Lento Eh, sus redes sociales Etcétera, teléfonos, código postal Todo eso Sí, claro, está este, la página oficial En Facebook de Viaje Lento Este, está como Viaje Lento Rock and Roll para el barrio, ¿no? Algo así está, sí, es Rock and Roll Viaje Lento Rock and Roll para el barrio Este, ahí también se encuentra mi número de teléfono Para cualquier contratación Estamos ahí para, este, quince años Bodas, este, divorcios Y todo lo que se pueda Vamos a tocar Vamos a disfrutar Sí, eso es todo Yo creo que ahorita hay más divorcios Que, que poco no hay que contratar Estos canillos para que nos vean Cantar ahí Algún saludo que quieran mandar A sus compañeros A sus familiares Sí, pues claro, este, para, para Mario Que es el baterista, este, de la banda Que también no, no pudo venir Alejandro, que, que también ya lleva Lleva muchos años Este, por ahí se ausentó un ratillo Pero ahorita actualmente otra vez está con nosotros Este, el maestro Rey Maestro Rey, que también le hacemos promoción Es, este, es maestro de música Este, igual también pueden Si, si les interesa, ¿no? Pues, este, contactarlo Para, para sus chicos O ustedes mismos Si quieren seguir aprendiendo En este rollo de la música En general, ¿no? Este, les sumo el máster Para la familia de Carrillo De Carrillo Puerto Loma Bonita Mi familia, este Para mi bizcochito Ahí en San Luis No sé, vientos A tú, algunos saludos A la novia, a la amiga A la... A la mentira Esas cosas, ¿no? Por favor Esos no son de Dios No, nada más un saludo ahí A todos los que Pues, nos siguen Y sí, un saludo aquí A mi amiga Lizeth Que quiso acompañarme Nada más No, 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 empecemos Sí, hay saluditos A toda la pandilla Que nos ha sido Tenemos una Ahí, unas personitas En San Juan del Río Este No sé En Amazcala Por este lado De Celaya También En México Tenemos algunas personitas Que nos siguen Por allá Y están al pendiente De nuestro material Muchos saludos Para todos ustedes Yeah Pues ya saben Este De Querétaro Para el mundo Viaje lento Yeah Escúchenlos Y ya saben Contrátenlos Para sus eventos Para que escuchen Un buen rock and roll Muy buenas rolas Ya las estarán Escuchando ahorita Aquí en En el canal De parte de Caos De parte de Viciosos Y de Producciones Arix Yeah Para esos Enamorados Que se van a ir A llorar A su casa Como yo Mucho respeto Para todos ¿No? Todos y cada uno De ustedes Pero a veces Hay personas Que decimos Ojalá yo no te vuelva A ver Pero terminamos Encontrándonos En la vuelta De la esquina Otra vez Tengo tantas ganas De saber de ti Sobre todo Que me digan Que te has muerto Conformo Si me dicen Que ya no puedes salir A los bares Donde te están De mis besos Ha pasado un año Y todo es igual Soy un tonto Y tú eres Mi tontería No me basta No me basta Esperar Y si no te mueres Vete lejos Tengo tanta gente Que no puedo Con mi alma Que no me deja Pensar Que no puedo Verte por los bares Es respirar Es respirar Es respirar Tengo tantas ganas Tengo tantas ganas De saber Y todo es igual Y todo es igual Y todo es igual Soy un tonto Tengo tantas ganas Tengo tantas ganas Tengo tantas ganas Que no quiero Verte por los bares Es respirar Y si no te mueres Vete lejos Tengo tantas ganas Que no puedo Con mi alma Que no me deja Pensar Que no quiero Verte por los bares Es respirar Gracias